La paz es posible, si todos la deseamos al mismo tiempo, únete al concierto de la esperanza, unidos por la paz, con la presencia de Maná y Jaguares. 3 de marzo, Estadio Azteca, venta de boletos a partir del 19 de febrero en Ticketmaster y en las taquillas del Estadio Azteca. Asiste, porque todos unidos vamos a firmar por la paz.